en la parroquia san lucas se llevó a cabo la feria agrícola productiva y emprendedora esto con el fin de dinamizar la economía de cada uno de los comerciantes también formó parte de la programación por los 134 años de parroquialización y el pauca raimi si es un placer inmenso sobre todo de ver a nuestros productores que han salido con sus productos con la gastronomía con lo que es la artesanía lo que son los este nuestros compañeros este artesanos sobre todo para nosotros es una alegría inmensa de contar con la participación de ellos y sobre todo que ellos nos acompañan porque eso lo que da mayor realce estas actividades y estamos ahí igualmente nosotros siempre prestos a trabajar de manera coordinada de apoyarlos y hoy igualmente estaremos dando algunos incentivos también a nuestros productores y es una forma también de incentivarlos a ellos para que sigan participando en las diferentes actividades pedro lozano presidente del gado parroquial de san lucas mostró su expectativa frente al anuncio del alcalde de loja para realizar una feria de comercialización con los productores de la parroquia en la ciudad de loja el señor alcalde hoy mismo nos ha mencionado de que la feria para nuestros productores de la parroquia san lucas se apertura el día domingo entonces nosotros igual como gobierno parroquial como mi persona y la compañera nancy como distrital hemos estado exigiendo también al señor alcalde al a la dirección de gestión económica de mercados para que nos den un espacio digno un espacio bonito no para nuestros productores porque esto ha sido también una de las faltas de apoyo de las administraciones anteriores de que no ha habido espacios dignos para nuestros productores entonces esperamos de que esta feria que se va a aperturar el domingo en el valle pues tenga bastante acogida y sobre todo que nuestros productores puedan vender de manera tranquila y sobre todo terminar sus productos así también mencionó que todas las actividades realizadas durante este tiempo por motivo de la parroquialización se han desarrollado de la mejor forma además la agenda continúa durante los próximos días a pesar de las dificultades que hemos tenido de manera lo que son temas de presupuestos pero los eventos lo hemos hecho con todo el cariño para nuestra gente para nuestros productores y nos está saliendo muy bien el evento y eso a nosotros cada día nos motiva a seguir trabajando básicamente actividades deportivas y el día miércoles pues la elección de la mamá su palata que es una actividad tradicional con esa partir de las 12 horas en el coliseo de la parroquia y finalmente pues en la noche será ya la final del campeonato intercorgas organizado por las niustras salientes y también ya pues el día 21 cerramos con el desfile cívico la sesión solemne y también con la presentación artística de euler caicedo y otros artistas más para la minga tv informó el win 8